Ronald José Acuña Jr. Blanco les responde a Rob Thompson, quien es el manager de los Phillies de Filadelfia. Recuerden que hace unos días habíamos dicho que a Rob Thompson no le gustaba la celebración de Ronald Acuña Jr., cosa que me parece absurdo. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación de Bipi de Arventura. Les saludo a ustedes y a los suyos. Gracias por ser parte de este gran canal de Nación de Bipi, que es una familia, como decíamos. Resulta que el día reciente, como decíamos, Rob Thompson, manager de los Phillies de Filadelfia, se molestó porque decía, criticó, molesta, que decía que no le gustaba cómo Ronald Acuña Jr. festeja sus batazos cuando se roba una base, cuando conecta un hit, etc. Pues resulta, dice que no está bien, que no le gusta esa forma. Pero a todo esto, Ronald Acuña Jr. no se quedó callado. Y esto dolió más porque, recuerden, que los Bravos de Atlanta, que ganaron su división de manera consecutiva por sexto año consecutivo de la división este de la Liga Nacional, precisamente a los Phillies de Filadelfia, en el estadio de los Phillies de Filadelfia, que dicho sea paso, aguchearon a Ronald Acuña Jr. y todo allí. El punto es que, siguiendo con esta parte, no le gustó estas celebraciones a Rob Thompson. Y a todo esto, Ronald Acuña le respondió de la manera siguiente. Dice Ronald Acuña, cito, si no te gusta, déjalo. Si no puedes detenerlo, admíralo. Y si no puedes admirarlo, manténlo abajo para que todos puedan disfrutar del espectáculo. Esto fue lo que le respondió Ronald Acuña Jr. a Rob Thompson. Rob Thompson, que no es el primer... Este no es el primer jugador de los Bravos de Atlanta que le responde a los comentarios de Rob Thompson. Pues el también compañero de Ronald Acuña Jr., Tyler Mazatik, también le respondió a Thompson. Y le puso, bueno, no le respondió tan fuertemente, pero la situación es que Thompson ha estado muy molesto por estas celebraciones de los Bravos de Atlanta. Bueno, lo que tienen que hacer es trabajar como ellos para que puedan pasar a los peleos. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta, gracias a Ronald Acuña Jr. y a todo el equipo, pues, han pasado ya a asegurar una división. Si fueron los primeros en asegurar ir a la postemporada, lo que tienen que hacer los Phillies es trabajar para ellos. Pues eso no estuvo nada que ver con los Bravos de Atlanta, dijo Thompson, con relación al tema. Y dice, puede hacer lo que quiera y no puedo controlar eso, dice Thompson. Solo mencioné que prefería que la gente actuara como si hubiese estado allí, que no actuara de esa manera, que no se le vea de esa forma. No estaba tratando de iniciar una controversia ni nada de eso, dice Thompson. Pero obviamente si lo hizo, porque no tenía ni siquiera que referirse a esto, no era necesario. El punto es que los Bravos de Atlanta precisamente celebraron en el estadio de los Phillies de Philadelphia, porque obviamente allí fue que ganaron. Y de esta manera ganaron su sexto título consecutivo de la edición este de la Liga Nacional. Y podrían estar, señores, en curso de colisión con los Phillies. O sea, esto pudo hacer colisión en los Phillies de Philadelphia, porque ellos, si bien es cierto, están buscando un puesto a la postemporada, pero no es que la tienen nada, nada fácil. Ellos irían, entrarían por el comodín. No podría entrar. Obviamente ya los Bravos ganaron la división y ellos pertenecen a la misma división que la división este de la Liga Nacional. Así es que a Rob Thompson, que se calme y punto, señores. Antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, denle like, denle un me gusta. Y cuando ustedes le dan me gusta, YouTube recomienda el contenido a otras personas y esta es una forma de apoyarnos. Como les recuerdo, también estamos todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, en vivo, conjuntamente con otros amigos, analizando allí Béisbol. Y también les invito a que por favor nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter como Nación MVP. Ustedes ven el logo de Nación MVP y por favor síganos. Y también en Nación NBA en YouTube. Y es que razones tienen de más los bravos, perdón, los Phillies de Philadelphia para no querer ver a Ronald Acuña Jr. jugando allí contra ellos. Lo que pasa es que de por vida Ronald Acuña Jr. tiene en 71 juegos contra los Phillies de Philadelphia. Un avaraje de 313, 85 hits, 15 cuadrangulares, 52 carreras impulsadas y un total de igual de 52 anotadas, como decíamos, repito, en 71 partidos contra los Phillies de Philadelphia. O sea, ¿qué razones tienen los Phillies de más para querer odiar a Ronald Acuña Jr. Blanco, que va a ser el MVP mediante de la Liga Nacional? No solamente que va a ser el MVP, señores, va a ser el único jugador, podría ser el latino con más carreras anotadas. Ese riesgo lo tiene Sammy Sosa con un total de 146, pero pues Ronald Acuña Jr. está cerca de ahí, no está lejos, señores. Puede ser que llegue a esa cifra y pues llegue a la 147, pues de esta manera se convertiría en el latino con más carreras anotadas en el béisbol. También será el mejor jugador que haga el 40-40, pero no solamente eso, sino que él tendrá su propio club de jugadores que han hecho 40 cuadrangulares, pero que tienen 50, 60, 70 bases robadas. Porque el que más llegó a bases robadas fue 46 de los jugadores en grandes días que han llegado, que han hecho el 40-40. Así es, así de grande está teniendo Ronald Acuña Jr. la temporada. Señores, una vez más, las gracias. Que Dios los bendiga. Eduardo Ventura les saluda en nombre de todo el equipo de Nación MVP. Gracias.